Y si les digo que el gobierno soviético encaró el mayor programa de mapeo y de topografía de la historia el cual produjo mapas con un increíble nivel de detalle incluso en lugares imposibles de mapear como por ejemplo, no sé, una base militar o un complejo de alguna agencia de espionaje obviamente que para todo esto tuvieron que contar con un verdadero ejército de topógrafos, agrimensores qué sé yo, espías y por supuesto algún que otro mirón por ahí, suelto y por supuesto que todo esto manteniendo el mayor de los secretos pero bueno, antes de empezar a explicar todo esto, no se olviden de ponerle me gusta al video de suscribirse si todavía no están suscritos porque cuando ustedes hacen eso mientras ven el video, sucede algo hermoso dentro del algoritmo de YouTube cuando pones me gusta y te suscribís en la misma página del video YouTube toma a este video como que es muy relevante para vos y por eso empiezo a recomendarlo a más gente, a más gente como vos obviamente ya sea como video sugerido o mostrándolo en la página de inicio de la plataforma así que por favor no se olviden de hacerlo además de todo, suscribirse es gratis, mira qué cosa linda que te digo te suscribís y no pagas nada así que bueno, volvamos un poquito al tema que nos compete hoy resulta que al final de la década del 40 los militares y la inteligencia rusa encararon un programa para cartografiar todo el mundo este atlas soviético, digámoslo así estaba dividido en 7 escalas diferentes que iban desde una de un nivel de resolución similar a lo que hoy podría ser, no sé una foto satelital, sin mucho detalle a los de mayor resolución que mapeaban las principales ciudades del mundo así como lugares de interés estratégico para los soviéticos lo más interesante del caso es que estos mapas, me refiero a los mapas de mayor resolución tenían un nivel de detalle increíble donde consignaban hasta los semáforos, las señales de tránsito los interiores de los edificios y en algunos casos hasta el ancho de las paredes divisorias dentro de los edificios una locura al contrario de los mapas producidos por militares de los Estados Unidos del Reino Unido o de Francia que solo se preocupaban por consignar lugares de importancia estratégica o de importancia militar los mapas de los soviéticos mostraban todo y cuando digo todo es todo el estado de las calles, además del ancho si las veredas tenían pasto o no qué material, qué sé yo con qué material estaban construidas las casas y los edificios incluso algunos muestran si había fuentes de agua o bebederos públicos básicamente, si te quedabas parado en una esquina un rato largo lo más seguro es que te pusieran en el mapa obviamente, como se trataba de un producto de los militares y de la inteligencia soviética estos mapas no estaban al alcance de los ciudadanos comunes es más, en la Unión Soviética el acceso a la información fidedigna estaba bastante prohibido y el gobierno normalmente publicaba mapas con errores para que la gente tuviera dificultades para moverse básicamente, y esta práctica era especialmente común en las zonas de frontera en fin, lo que estos mapas muestran en sí es que los soviéticos debieron movilizar a miles y miles de especialistas agrimensores, topógrafos, espías, mirones como decía antes gente así que anotaba hasta el último detalle en algunos de los casos la cosa no era muy difícil ya que bastaba con ir a una librería y pedir un atlas o un mapa que ha sido publicado recientemente pero en otros casos se vuelve más que obvio que necesitaron de la ayuda de espías para ingresar a lugares con acceso restringido no se sabe muy bien cómo se llegaron a conocer estos mapas porque los mapas militares de la época soviética forman parte de los documentos que todavía no fueron desclasificados por el gobierno ruso y que seguramente nunca sean desclasificados porque calculo yo que el gobierno entenderá que son de una importancia mayúscula aunque sí se sabe que luego del colapso de la Unión Soviética algunos de estos mapas comenzaron a circular en lugares de compra y venta de este tipo de mercancías y aunque parezca mentira los principales compradores de estos mapas eran grandes empresas internacionales como, no sé, mineras, petroleras o incluso, qué sé yo, compañías con intenciones de comenzar pongamos por caso una plantación de algún vegetal allá por donde Judas perdió el poncho bueno, los mapas soviéticos de regiones como el Asia Central, el interior de África o de las regiones más alejadas de América Latina no tenían competencia su nivel de detalle y de resolución los hacían indispensables en estas industrias incluso muchos de los mapas de regiones aisladas mostraban los cambios que estos lugares experimentaban en las diferentes estaciones del año como para que vean el nivel de trabajo que se tomaron estos muchachos bueno, como pueden ver, a pesar de que se han pasado 30 años desde la disolución de la Unión Soviética todavía quedan muchas cosas por descubrir de este enigmático país que no deja de sorprendernos yo puntualmente me enteré de la existencia de estos mapas de casualidad en mi viaje por Mongolia cuando una pareja de israelíes que también estaban mochileando me compartieron unos mapas del lago Hobsgol que está en la parte norte del país, cerca de la frontera con Rusia justamente la verdad es que estos mapas fueron de bastante ayuda en los 3 o 4 días que estuvimos caminando en el medio literalmente de la nada bueno, por si se lo están preguntando los mapas formaban parte de una app para el celo que todavía está disponible y que dicho sea de paso no es sponsor pero si quieren mandar unos pesos está todo más que bien en fin así que nada, con esto llegamos al final del video de hoy espero que les haya resultado interesante este es un video que tenía en la lista de videos para hacer desde prácticamente el principio del canal así que espero que les haya gustado chicos, nos vemos la próxima, chau chau